Es el lunar que tiene cielito lindo junto a tu boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo, los corazones, ese lunar que tiene cielito lindo junto a tu boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo, los corazones. Gracias. Gracias.